qué tal amigos cómo están espero que sean bien y que se lo están pasando genial el día de hoy en esta ocasión un nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo les vamos a enseñar a cómo hacer losas de mangle lo cual es bastante fácil y práctico y sencillo bueno las losas de mangle se ven de esta forma mira de esta forma así es como tú vas a ver las losas de mangle estas son cómo es que hay que hacer ese tipo de los este tipo de losas primeramente tú vas a ubicar o vas a necesitar troncos de mangle los troncos de mangle tú los vas a conseguir tú los vas a conseguir en un árbol de mangle así es un árbol de mangle tal cual como ves aquí ya que tengas troncos de mangle varios troncos de mangle los cuales son estos de aquí tú sabes ya supongo que debes saber cómo talar los te va a seguir una mesa de crafteo y vas a poner los troncos de mangle de esta manera y te va a dar cuatro maderas de mangle cuatro bloques de madera entonces lo que hay que hacer es de que nos vamos a poner de esta manera y nos va a dar la losa aumentada de mangle sale así es como nos va a dar la losa y aquí la tenemos así es como se ve la losa de las alturas y mira se ve bastante bastante bien ya sabes que si te gustó el vídeo pues lo único que debes de hacer es darle like comentar compartir y suscribirse y si se suscriben activa en la campanita notificaciones así para cuando yo suba un vídeo puede notificar nos vemos en el siguiente vídeo